Estás escuchando Radio Boga Estás escuchando Radio Boga Descoronizando las Artes Descoronizando las Artes es un vuelo, un hilo roto que intenta volver a abrazar a su hermana, a su hermano. Es un pájaro que cambió de piel y corre como un puma. Es lo ilógico, es lo no esperado, es lo que no hemos ensayado porque ya no hay ensayo, porque no lo hicimos bien y sin embargo queremos aprender por eso mismo, porque somos hijos e hijas de la pacha. Estamos aquí, sin permiso. No esperamos a que nos reciclen, a que nos digan ya pueden salir. Hoy es primero de mayo en este territorio de la Abdiayala. Estamos para fluir, para encontrarnos con otros ríos. Soy Ginti, Gildi Quintanilla. Y espera encontrarse con los ríos desde Valparaíso, Puerto, con patas sucias. Pipo Allende, Luis Ramos y Rodrigo Estuardo, que nos traen sus piedras. Un segundo fluir estará en la voz, ocurrencia de Alter. Este personaje, a quien también le ha costado la cuarentena, atitulado a su espacio, el teatro a nuerto. Y tiene dos invitados, Solobones y Mr. Club. El tercer fluir lo trae la hermana Alison Peralta, filósofa. Con ella inauguramos este río de agüita rica, que es la fitosofía. Y para terminar, estará nuestra hermana Mapuche Bárbara Taboada, a quien le decimos, Marmar y Peñín, bienvenida. Ella, ella con su canto, no canto, nos alentará, nos ayudará a ponernos en esa intemperie necesaria para poder renacer. Para que caiga la corona y los artistas, volvamos a ser pueblo. Entonces, Marimar y Chihuén, Causa Chum, que corran los ríos. Hola, Coterráneos. Les habla Luis Ramos, una pequeña parte de un cuerpo llamado Colectivo Teatral La Pata Sucia. Desde aquí, la ciudad flotante, la ciudad a la deriva, la que arde sobre el mar. La ciudad de papel, la que se quema, la que se moja, la que se hunde. La ciudad cuesta arriba de Valparaíso, del mundo de Chile. Para embarcarnos y quemarnos en un mar de incertidumbres, acortando el tiempo y palpando un poco de lo que nos provoca hoy en día. Para conocernos un poco más, para entrelazarnos, para crear rizomas, para no dejarnos. Para descolonizar el teatro. Colectivo Teatral La Pata Sucia Colectivo Teatral La Pata Sucia Penteviso Teatral La Pata Sucia Poinc spielen ¡Suscríbete! 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 Descoronizando los aires Quise decir, las artes Para la hora que gustes, continente sudamericano y el mundo Hoy presentamos Los viejos sentados en las rocas contemplan su ahogamiento Hace unos días estuve en un acantilado Frente al Pacífico Mis pies colgaban Las olas levantaban brisas conducidas por gaviotas con clase E De excelente vuelo Conocí sus espaldas, sus danzas y andanzas ¡Feroces aves! Las rocas vibran La misión, recolectar la imagen digitalizada de una ballena La asunción de un ZCO Las aves blancas se agitan Los peces se fervecen Vino al viento La marea incrementa Avanzan las nubes Los rayos caen Las olas se devoran las rocas Las raíces braman El bosque Se calma Fondo Viene al fondo Gris el éxodo Las nubes se marchan El frío Se acaba Los perro ganan Sí Su tiempo se acabó Ya pasó La brisa ya pasó Ahora hay sol Ahora hay sol El autor Pide al receptore disculpas por las molestias Su propina, mi sueldo 2020 El teatro, el teatro El teatro Sobró el Se que remembran Tras una prisa Y no sé cómo creer Pero es una prisa Que para promover el rey Y que para cramrina Y cramrina Para mis rojos Entonces predobrer Otras croz ¿Sabes qué predobrarte? Y cerro mis rojos Y después para Hasta mis trapratos Y ahí se bramo Abriendo mi trela Ahora ahora Se puede ser proeta Querido Alter El tiempo se extraña Da tiempo para conocerse y desconocerse Da tiempo para ver por la ventana Y pensar en cómo continuar Pensar en cómo detenerse Yo te consulto Si es que hay alguna forma Yo te consulto Si es que hay otros colores Yo te consulto Y te pido permiso Para jugar Enséñame un juego Enséñame un tiempo Enséñame un color No hay flore No hay flore No hay flore No hay flore Si No porque Mira Ya no se me merece Una radio No Pero no No hay flore Ahora Pero si hay señas Crile dos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.